Buenos días María, estamos aquí presentando Merlí, el spin-off de Merlí, de la serie de Tuve 3. ¿Cómo recibes tú la noticia de participar en este proyecto? Pues bueno, me llama Veranda, que es la productora que ha hecho Saper e Aude con Movistar, y me dicen, oye, haces una prueba para este personaje, me explican el proyecto, me hablan del personaje, hice una prueba, parece que les gustó, y por supuesto la noticia y la idea de que pensarán en mí, y el confiarme en este personaje con muchísima ilusión, porque yo era muy fan de la serie y admiraba mucho el trabajo que habían hecho. Entonces, felicidad, no eché fuegos artificiales porque no tenía. O sea, ya conocías el trabajo que hacían en Merlí y eras seguidora de la serie. Yo era muy fan de la serie, la había visto en Netflix, sí, sí, me había gustado muchísimo, la había devorado la serie, o sea, me parecía una maravilla. ¿Ha sido difícil entonces meterte en un proyecto que tenía un mundo tan amplio y un fandom tan construido como el de Merlí? No fue difícil, o sea, era un reto muy grande porque son unos guiones estupendos y es un personaje de mucha envergadura. Está toda esta parte de la presión, porque claro, el personaje Merlí era un personaje de una dimensión enorme y Francesc hacía un trabajo maravilloso y yo tenía una admiración enorme hacia esto, pero no lo tomo como un testigo, como algo que me, como en la carrera de relevos, bueno, pues ahora me dan el relevo y yo tengo que crear algo nuevo y hacer algo nuevo y partir de algo nuevo. Y luego cuando empecé a trabajar vi que había un equipo muy hecho, como dijeron antes, estaba casi todo el equipo técnico, era el que había estado, entonces era una familia, eso era una máquina que funcionaba de maravilla. Entonces, tanto los guiones de Héctor, los ensayos con Mena, Carlos y todos los otros compañeros y luego llegar al equipo y ver que son una familia, claro, es un trabajo de mucho tiempo, está muy hecho ya, entonces te reciben muy bien, te lo ponen en bandeja, ¿no? Y bueno, tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que estar a la altura, pero es agradable cuando sientes que te están acogiendo, yo sentía todo el rato que era una acogida. Y dentro de ese testigo que recoges, de la mano de Francesc Orellas, ¿hay algún miedo por el tema de las comparaciones, el que es un personaje que se dedica a lo mismo que el de Merlí? No, la verdad es que no tengo miedo o no soy consciente de tener miedo, lo que tengo ganas, lo que quiero es que a la gente le guste la serie y entre en las historias y disfrute con el recorrido vital de Paul y disfrute con María Bolaño y la comprenda y la quiera y se emocione con ella o la deteste o se ría o lo que sea que tenga que ser, ¿sabes? No, no estoy, no, no, no tengo más, es como un honor y no siento miedo. ¿Has tenido entonces la oportunidad de poder hablar con Francesc Orellas, sobre el personaje que la hacía antes y sobre la serie? No, no he hablado con él, no he hablado con él, pero vamos, porque no hemos coincidido. Bueno, cuéntame ya de tu personaje, ¿qué armas va a tomar María Bolaño para meterse a un alumno como Paul en el bolsillo? Bueno, él está buscando llenar un vacío, él está en un momento muy vulnerable, está triste y busca ocupar ese vacío y dice, bueno, me gusta esta mujer, me gusta cómo da las clases, me da punto ella, porque es una tía muy cañera y es una profesora diferente, es provocadora, ¿no? Y es algo que a él, pues claro, le hace pensar en su profesor. Lo que pasa es que luego la relación que se establece entre ellos dos es completamente, es otra realidad. Y ella le marca muchísimo, hace que se ponga muy nervioso y marca mucho las distancias y de alguna manera, con su forma tan poco bruta, le dice, mira, yo soy una catedrática, tú eres un alumno de una universidad y ya está, y aquí somos dos adultos y se acabó el insti y el profe. Eso de profe, es un poco eso para resumirlo, ¿no? Porque además, claro, Paul va a tener un cambio totalmente de profesor, de una relación un poco más amistosa, de repente tratar contigo que eres una catedrática. Es que en el caso de Merlí, es el instituto y es el profesor el que está intentando captar, haciendo que los chavales se interesen por la materia, ¿no? Y de alguna manera también acompañarlos en su crecimiento, porque es un momento también de la vida tan difícil, ¿no? Es 15, 16 años, bueno. Pero, claro, la universidad es tu entrada en la vida adulta, es así. Es un punto de partida y de comienzo una nueva época. Sí, y ahora ya estás solo, ¿no? Entonces, también en la serie está contado así, Paul está solo, llega, tiene que hacer amigos y tiene que empezar a caminar solo, que de alguna forma eso se resume muy bien en el primer capítulo. Pero, claro, ya está, coge el tren y... Y de ahí no se baja ya. ...las lágrimas y sigue caminando, ¿no? Entonces, pues María Bolaño está dentro de ese nuevo universo. Genial, pues muchísimas gracias María. Estamos deseando que llegue en las 12 para poder empezar a ver la serie y devorarla capítulo a capítulo en Movistar Plus. Sí, yo también. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.